Este pasado sábado, Joe Biden mandó a Caracas a reunirse con Maduro a dos individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca. Y le hicieron una oferta a Maduro. Y la oferta es la siguiente. Los Estados Unidos están dispuestos a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como eso. Primero, Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia, ni lo más mínimo. Y todos los expertos nos dicen que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela, ahora y por años, no va a producir suficiente petróleo para reemplazar lo que compramos en Rusia. Segundo, el tema este de negociaciones es ridículo, porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año, la utiliza para comprar tiempo, para publicidad y para dividir la oposición. ¿Qué oferta más ridícula? Se deben estar riendo de nosotros y de esta Casa Blanca, pero esto no tiene nada que ver con el petróleo de Rusia. Esto tiene que ver con los individuos en esta administración, en esta Casa Blanca, que están desesperados desde un principio de arreglarse con Maduro y arreglarse con Cuba. Esto se trata de un momento que están utilizando ellos como una oportunidad de hacer lo que han querido hacer por mucho tiempo estos individuos que están en esta administración, y se lo advirtí desde noviembre del año 2020. Por eso es que Maduro quería que Biden entrara en la Casa Blanca, porque él sabe que con él, eventualmente, iban a llegar algún arreglo. Y una traición a esos que se han opuesto a Maduro, a que han marchado en las calles, que se han sacrificado tanto, y que han sufrido tanto, y que han perdido tanto. Pelear en contra de él, y que él haga este tipo de arreglo, este tipo de negociación, sin notificarle a la oposición que estaban haciendo. Es bochornoso. Y yo voy a hacer todo lo posible para prevenir que esto ocurra.